Bienvenidos, ahora vamos a explicar cómo funcionan los inductores en paralelo. Este ejercicio es un poquito más largo, pero que lo voy a hacer en papel. Para ello vamos a partir de la ley de corrientes de Kirchhoff, que me dice que la suma de corrientes que entran a un nodo debe ser igual a cero. Esta va a ser la siguiente convención, voy a decir que va a ser positivo si entra a nodo. Y voy a definir las siguientes corrientes. Va a tener esta corriente I, que al llegar a este nodo se va a tener que dividir en dos corrientes, la corriente I1 y mi corriente I2. Vean que en este caso estoy utilizando dos inductores con un embobinado en la misma dirección, aunque como vamos a ver en un instante, el flujo del campo magnético veré en la dirección opuesta. Entonces, siguiendo la ley de corrientes de Kirchhoff, yo tengo que la corriente que entra va a ser positiva, menos I1, menos I2. Esto tendrá que ser igual con cero. O, en otras palabras, I va a ser igual a la suma de mi corriente 1 más mi corriente 2. Es decir, esta corriente tendrá que ser el resultado de sumar la corriente 1 y la corriente 2. El primer paso que voy a hacer va a ser derivar ambos lados de la ecuación, lo cual es muy sencillo. Voy a tener que la derivada de I con respecto al tiempo va a ser igual a la derivada de I1 entre la derivada T más la derivada de I2 con respecto a T. Y voy a llamarle a esta mi ecuación A. Ahora, como vimos en videos anteriores, yo puedo definir el voltaje de la siguiente manera. El voltaje AB, que va a ser común tanto al inductor 1 como al inductor 2, va a ser igual a la inductancia del primer inductor, la inductancia 1, por la derivada de la corriente 1, entre la diferencial de T, menos la inductancia mutua entre los dos inductores multiplicada por la derivada de la corriente en el inductor 2 con respecto al tiempo. A esto le voy a llamar mi ecuación 1, que va a ser válida para el inductor 1. Veamos ahora el caso del inductor 2. El inductor 2, el voltaje de A a B, va a ser igual a la inductancia propia del inductor 2 multiplicada por la corriente en el inductor 2 con respecto al tiempo, menos la inductancia mutua por la derivada de la corriente en el inductor 1 con respecto al tiempo. Y le voy a llamar a esta mi ecuación 2. Este signo negativo surge del hecho de que el flujo magnético va en la dirección opuesta, pues suponemos que las líneas del campo magnético van hacia abajo. Esto no lo puedo saber del diagrama, simplemente lo voy a suponer. Saldrían por aquí y entrarían por la parte superior, es decir, seguirían esta trayectoria. Pero cuando llegan al inductor 1, si el inductor 1 también está generando líneas del campo magnético de la misma manera, es decir, de esta forma, voy a tener que las líneas salen. El flujo que sale del inductor 1 va a entrar en el inductor 2 y viceversa. El flujo magnético que sale del inductor 2 estaría entrando al inductor 1, por lo que tendríamos este signo negativo. En el caso contrario, que el embobinado fuera en la dirección opuesta, en este caso, los flujos se sumarían y este signo sería positivo. La ecuación 1 y la ecuación 2, al ser iguales al voltaje A y B, ya las puedo igualar. Les puedo decir que L1 diferencial de I1 diferencial de T menos M diferencial de I2 diferencial de T va a ser igual a L2 diferencial de I2 diferencial de T menos M diferencial de I1 diferencial de T. Esta ecuación la voy a llamar mi ecuación B. Yo puedo reorganizar los términos de la corriente 1 y los términos de la corriente 2 de la siguiente manera. Entonces, voy a tener que la inductancia del primer inductor más la inductancia mutua multiplicado por D1 entre DT va a ser igual a L2 más M diferencial de I2 diferencial de T. Las voy a poner juntas para que las podamos visualizar de mejor manera. simplemente yo agrupe ese término y este término y este término con ese término. De tal forma que obtuve esta ecuación que va a ser más de la ecuación C. Ahora, en el siguiente paso le voy a utilizar mi ecuación A para dejar esta ecuación C únicamente en términos de la corriente I1 y de la corriente que sale de la fuente. Vamos a hacer ese procedimiento. Entonces, tengo que L1 más M de I entre DT va a ser igual a L2 más M que va a multiplicar a de I entre DT menos DI1 entre DT. Es decir, yo despejé I2 de la ecuación A y lo sustituí en la ecuación C. En el siguiente paso yo voy a despejar DI que es la derivada de la corriente que viene de la fuente que viene de la fuente. Voy a despejar y obtener que L1 más M entre L2 más M que va a multiplicar a DI entre DT va a ser igual a DI I I entre DT de menos mi corriente en el primer inductor o mejor dicho la derivada de la corriente en el primer inductor que tendremos la corriente 1 no olvide poner el subíndice entonces voy a despejar este término si voy a pasar este término del lado izquierdo pero voy a invertir toda la ecuación de la siguiente manera voy a tener DI entre DT va a ser igual a L1 más la inductancia mutua entre L2 más M más 1 por la derivada de la corriente en el inductor 1 con respecto a T esto yo lo puedo volver a escribir de la siguiente manera va a ser igual a L2 más M y en el numerador tendría L1 más L2 más dos veces M DI entre DT ahora sí despejando este término voy a obtener que la primera derivada de la corriente en el inductor 1 con respecto a T va a ser igual a L2 más M dividido entre L1 más L2 más dos M por la derivada la corriente la corriente viene de la fuente esto sería para el inductor 1 si yo quisiera obtener una ecuación equivalente para el inductor 2 lo que yo tendría que hacer es ahora despejar el corriente 1 de la ecuación A sustituirla en C y realizar un procedimiento similar a este no lo voy a hacer voy a escribir el resultado que tendríamos que llegar entonces tendríamos que la corriente en el inductor 2 con respecto al tiempo va a ser igual a L1 más M entre L1 L2 más dos veces M por la derivada de la corriente que viene de la fuente y esto sería para el inductor 2 si las comparamos son ecuaciones muy parecidas la única diferencia es que en el numerador para el inductor para el inductor 1 para el inductor 1 tendría la inductancia 2 y en este caso tendría la inductancia 1 lo demás no cambia una vez que yo conozco la derivada de la corriente 1 y la derivada de la corriente 2 ahora yo la voy a sustituir en las ecuaciones 1 y 2 ahora yo la voy a sustituir en la ecuación 1 de la siguiente manera entonces voy a tener que el voltaje AB va a ser igual yo lo sustituyo en la ecuación 1 sería L1 que va a multiplicar a esta expresión que yo obtuve aquí que va a ser L2 más M dividido entre L1 más L2 más dos veces M por la corriente que viene de la fuente a esto yo le tendría que restar menos M por mi derivada de la corriente en el inductor 2 que es esta expresión que yo obtuve aquí entonces yo tendría que multiplicar por L1 más M L1 más L2 más dos veces M de I entre de T bueno esto se puede factorizar yo tendría que mi voltaje de A a B sería igual a en el denominador tendría L1 más L2 más dos veces M y en el numerador tendría yo que multiplicar este término por este término y restarle el resultado del producto de este término menos este término para reducir un poco el tiempo del vídeo voy a escribir el resultado y les invito a que lo comprueben ustedes mismos que va a ser igual a L1 por L2 menos mi inductancia menos mi auto inductancia al cuadrado por la derivada de la corriente que viene de la fuente y este término que ven ustedes aquí sería mi inductancia equivalente cuando yo tengo mis inductores conectados en paralelo y los flujos son contrarios entre sí aunque el embobinado vean que es el mismo sentido pero el flujo va a ser contrario entre sí entonces yo puedo llegar a la conclusión que la inductancia equivalente va a ser igual a L1 L2 menos m al cuadrado entre L1 más L2 más 2m y esto es para flujos contrarios si los flujos se sobreponen es decir si el flujo que entra aquí este fuera en la dirección contraria es decir dentro del inductor el flujo propio del inductor fuera en esta dirección y el campo magnético producido por el segundo inductor también fuera en esta dirección entonces sería en la misma dirección no voy a repetir todo el proceso yo voy simplemente a indicar cuál sería el resultado que llegaría si consideran que estos signos son positivos tendrían que repetir exactamente el mismo proceso y llegarían que la inductancia equivalente va a ser igual a L1 por L2 menos M al cuadrado L2 por L1 dividido entre L1 más L2 menos L2 2M esto es para flujos en la misma dirección vean que esto tiene un comportamiento muy similar a las resistencias ahora vamos a suponer que la inductancia mutua entre los dos inductores es igual a cero o que es despreciable entonces esto tendría un comportamiento muy similar a los resistores conectados en paralelo entonces para de manera general te puedo decir que la inductancia equivalente va a ser igual a la sumatoria desde I igual a 1 hasta el número de inductores de 1 entre L I en este caso M tiende a cero Tiende Tiende Tiende